Sí, vamos a llevar el programa que se llama Ambiente en tu Barrio, que es un programa que ya lo venimos replicando en diferentes barrios de la ciudad. El Seferino es uno de los barrios que, a partir de la demanda, tanto de la Junta Vecinal como de la Policía Comunitaria, tuvimos una reunión y acordamos llevar adelante este programa ahí. Básicamente es un programa que nosotros desembarcamos con toda la Secretaría de Ambiente y tratamos de cubrir diferentes aspectos, tanto la parte operativa, lo que es limpieza, lo que es poda de árboles, todo lo que tiene que ver con las cuestiones operativas que realiza la Secretaría y también todo lo que tiene que ver con educación y todo lo que tiene que ver con comunicación. Así que son jornadas que realmente se aprovechan mucho. Por un lado, a nosotros nos sirve porque es nuestra forma de tener presencia en los diferentes barrios y también es una forma de empezar a conocer cuál es la problemática que tiene cada barrio, porque son todos distintos las problemáticas de cada barrio. Pero bueno, a partir de estas recorridas que nosotros hacemos, empezamos a tener más relación no solo con la Junta Vecinal, sino con diferentes instituciones que trabajan en el barrio y también con los mismos vecinos. Así que bueno, este jueves a partir de las 8 y media de la mañana vamos a estar trabajando en el barrio Seferino.